Estamos en la Unión, en el Colegio Rey Juan Carlos I, y lo que ven detrás mío son unos barracones, pero además no son unos barracones cualesquiera. La improvisación y la falta de previsión del presidente López Miras y de su consejera de Educación, Mabel Campuzano, no solo han dado lugar a que veamos estos barracones vacíos con el curso ya empezado y los alumnos y las alumnas repartidas por distintos puntos de la región, sino que para colmo de los despropósitos, han sido colocados justo en una zona por la que pasa el agua de un ramblizo tal y como vemos al final de la calle. Y es que el desprecio del presidente de la comunidad y de su consejera por la educación pública solo es comparable con su afán por mantenerse en el poder.